A veces quien sabe de todo tiene que aprender La puerta que se echa a la entrada te achica después Y cuando allá adentro te apaga La luz de una calle perdida Es duro empujar las paredes buscando salida Como rumbo a la vida Tal vez te parece una droga lo que yo te digo Hay muchas verdades que suelen ser duras de oír Escucha bien lo que te digo Presenta usted con tu amigo Procura ser igual que yo Aunque te llamen Todo el mundo careta Olvida la droga porque Te vas a morir sin saber Que la vida te ofrece otras cosas Ponte ya a punto porque Te vas a quedar sin saber Que la vida te ofrece otras cosas Eso es Eso es Todo se mira la vida al revés Que mucho te cuenta después Aléjate de la droga Porque te mira la vida al revés Que mucho te cuenta después Apártate de esa onda Anda, 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 busca los tiempos buenos Los randos buenos Las cosas buenas Aléjate de esa onda Porque te mira la vida al revés Que mucho te cuenta después Duérmete para dentro y no gozas No gozas, no gozas Todo Ay, para que tú estás en eso Para que tú estás en eso Aléjate de la droga Aléjate de la droga Para que tú estás en eso Tu cuello no es para soja Tus hijos sufren por eso Aléjate de la droga Déjate de la droga Déjate de la vida al revés Que mucho te cuenta después Te metes para dentro y no gozas No gozas, no gozas Ay, para que tú estás en eso Para que tú estás en eso Aléjate de esa onda Oiga Mi gente que está allá adentro Saludos Se le quiere mucho, ¿sabes? ¿Cómo de que tú estás en eso? Adelante de la droga Que te mira la vida al revés Se mira la vida al revés Se mira la vida al revés Y al revés ¡Dragán! ¡Dragán! Ahí está la clave Sigan ahí, sigan ahí Los encerros por aquí La clave, los encerros Sigan ahí que voy a cantarle un numerito ahora Miren, dice así Arsenio ¡Venga la clave! Arsenio Pa, 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 pa Ahí todos te llaman Ahí todos te buscan Sé dónde estás Por tu grandeza Lo mucho que has laburado Creo yo, mi gran Arsenio Que el Señor te mandó a llamar Anananananananana ¡Arsenio! ¡Arsenio! Tú me drogó en el 3 Fuiste el rey del Guamaco Fuiste el maestro, poeta Para mí una inspiración Y ahora que en el cielo estás Todo el mundo está llorando Todo el mundo pregonando El gran arceño murió Todo el mundo está llorando El gran arceño murió Todo el mundo está llorando El gran arceño murió De todos los que lloraban El más que lloró fuiguió Todo el mundo está llorando El gran arceño murió Pero que llora, llora, llora como yo lloré Nadie debe de llorar Todo el mundo está llorando El gran arceño murió Fuiste el maestro poeta Hoy el rey del guan guanco Todo el mundo está llorando El gran arceño murió Al señor, al señor Fuiste el rey del guan guanco Todo el mundo está llorando El gran arceño murió Ven acá y toca el arceño, papá Llévatelo Y lo bonito ¡No! 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 Manito Dino Oye mira como dice Oye como dice en la isla se suda pero se bota Todo el mundo esta llorando que la base no murió Ay pero yo que llora 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 como yo llore nadie debe de llorar Todo el mundo esta llorando que la base no murió Fuiste el rey del hua 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 Todo el mundo esta llorando que la base no murió Como tu nadie llorao y tocaba oye fuiste el mejor Todo el mundo esta llorando que la base no murió Como se afinaba ese nerez como se afinaba ese nerez Todo el mundo esta llorando que la base no murió Entonces por nueve meses oye el señor lo formó Eso es Todo el mundo esta llorando que la base no murió Que la base no murió Pero que llora 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 como yo llore nadie se puede llorar Todo el mundo esta llorando que la base no murió Todo el mundo esta llorando que la base no murió Fuiste el maestro poeta para mi una inspiración Todo el mundo esta llorando que la base no murió Y ahora que en el quiero estar Oye maestro que canto yo Todo el mundo esta llorando que la base no murió ¡Ay! Todo el mundo esta llorando que la base no murió ¡Al señor! ¡Al señor! ¡Al señor! ¡Al señor! Yo lo ensayaron Yo hace como 30 años que no lo canto Lo traje escrito Eso no importa ¡Ah! ¡Jejejeje! este tema se llama Galera 3 y el productor me pidió que lo cantara porque dice que aquí ese tema que lo piden mucho mira Borinquen tiene Motu lo están pidiendo más que Galera 3 ah tú lo tienes ahí ese Borinquen tiene Motu no lo tienes si no lo tienes no lo tienes ahí ok vamos a cantar este Zumba vamos a ver están dando palos golpes por pistones puños y empujones allá en la Galera 3 Galera 3 Galera 3 allá dentro es otro mundo porque no existe el derecho se acusa cada segundo si tú eres de pelo en pecho yo me sacara turquito con la cara ensangrentada y con la nariz partida y que se acaba de ría camino a la enfermería se llena la enfermería Galera 3 Galera 3 Galera 3 Galera 3 es la injusticia de la justicia cántico cántico del ser humano es corrección lo que necesitas y lo atropella hay de palo en mano ¿dónde? allá en la Galera 3 ¿dónde? Galera 3 otra vez Galera 3 están dando palos Dormemos Dormemos pedones puños y empujones allá en la Galera 3 Galera 3 Galera 3 Ahí están dando puños y bovedones allá en la Galera 3 Ahí llevan al pobre Matías, eh, camino a la enfermería Y todo el mundo está cogiendo sus hospedajas, oye yo no sé por qué Un chocobre con el balón allá en la galera tres Un chocobre con el balón allá en la galera tres Descorren yo lo que necesitan y lo atropellan de paro en mano, ¿tú ves? Un chocobre con el balón allá en la galera tres ¡Ay, no más! Están dando palos, palos por donde quieran Allá en la galera, Nere ¡Ay, no más! 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 ¡Ay! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Ay! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Vamos, Gary! ¡Vamos! ¡Pepesón! ¡I love you! ¡I love you! ¡El aplauso! ¡Imbaín Miranda! ¡Engaño! ¡Ey! ¡Je, je, je! ¡Andrés Gómez! ¡Tienemos uno! ¡Porrique tenemos uno! ¡Porrique tenemos uno! ¡Porrique tenemos uno! ¡Ay! ¡Pero me mira, mira, dame break! ¡Porrique tenemos uno! ¡Calí! ¡Puerto Rico y Cali los número uno! ¡Porrique tenemos uno! ¡Mira! ¡Que yo me siento bien orgulloso! ¡Porrique tenemos uno! ¡Si tú supieras que yo vengo sabroso! ¡Porrique tenemos uno! ¡Pero que ahora, ahora yo no bailo mamá! ¡Porrique tenemos uno! ¡Ahora con mi mael Miranda vengo acá! ¡Porrique tenemos uno! ¡Porrique tenemos uno! ¡Pero que ahora, ahora tú verás cosa buena! ¡Porrique tenemos uno! ¡Y la gente de Cali, dime dónde estás! ¡Porrique tenemos uno! ¡Arriba, arriba, la mano ahora! ¡Porrique tenemos uno! ¡Si de Puerto Rico te voy a poner a gozar! ¡Porrique tenemos uno! ¡Eh! 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 ¡Porrique tenemos uno! ¡Porrique tenemos uno! ¡Oye! ¡Para mí es un placer y mael! ¡Porrique tenemos uno! ¡Oye! ¡Pero que mira yo te quiero de beca! ¡Porrique tenemos uno! ¡Si! 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 Mira que tú no pasas, nunca le voy a Yo te respeto, oye, mira, tú eres mi papá Un aplauso y más el miranda le vamos a dar El caballón de Puerto Rico me dice el mundo entero Ay, yo la gracia te voy a dar, ya me voy Si me toca bailar con la mafea, si baila bueno no me importa nada Si me toca bailar con la mafea, si baila bueno no me importa nada Yo quiero que todo el mundo cante este coro, yo quiero que lo canten ahora Si me toca bailar con la mafea, si baila bueno no me importa nada Si baila bueno, si baila bonito, que no me importa, no me importa nada Si te toca bailar con la mafea, si baila bueno no me importa nada Así sea cojita, que sea gordita, si baila bueno no me importará Si te toca bailar con la mafea, si baila bueno no me importa nada Mi vida se te pide, esto es una enanita, si baila bueno no me importará Si te toca bailar con la mafea, si baila bueno no me importa nada Si baila con uichy toda la noche No siento reproche no me importa na Si te toca bailar con lana fea Si baila bueno no me importa na Y si es calleña y baila un todo ladrillito bonito Si baila bueno no me importa na No, 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 No me importa na Si bailas bueno no importa nada Como ella yo bailo hasta la madrugada Si bailas bueno no me importa nada Ay si bailas bueno, si bailas bueno, bueno, bueno Si bailas bueno no me importa nada Yo a ti las gracias te voy a dar Si bailas bueno no me importa nada Oye mira mira Cali Si bailas bueno no me importa nada Es que tu vida, tu eres espesizan Ni el baile abuelo no me importa nada Ay, yo te canto sabroso de verdad Ni el baile abuelo no me importa nada Y no, 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 no y tú verás Ni el baile abuelo no me importa nada Que viva Cali Ni el baile abuelo no me importa nada ¡Histaria, Histaria! ¡Muchas gracias! ¡Iba en Miranda! Los muchachos de aquí del patio de Cali ¡Eso es! Bueno, ¡seguimos! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Tú la tienes que pagar, vida mía Y tu deuda ya la sabes Tú la tienes que pagar, María Luisa Esto no se le hace a nadie Tú me enseñaste a querer Para olvidarme después Tú la tienes que pagar, María Luisa Esto no se le hace a nadie Tú la tienes que pagar, vida mía Y tu deuda ya la sabes Ay, yo te amé con gran delirio Con pasión de temprana Tú te reías de mi martirio Te reías de mi martirio Ay, sin importarte nada Tú me enseñaste a querer Para olvidarme después Dímelo, papá Tú la tienes que pagar, María Luisa Eso no se le hace a nadie 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 Todo el mundo al pensar que yo pude Eso no se le hace a nadie Un muñeco para ti Eso no se le hace a nadie El fuerte compra barato Eso no se le hace a nadie Y tú por hacerme daño Eso no se le hace a nadie Oye, mira como dice Eso no se le hace a nadie Eso no se le hace a nadie Ay, tú me enseñaste a querer Eso no se le hace a nadie Con pasión de temprana Eso no se le hace a nadie En la prisión del amor Eso no se le hace a nadie Yo he de verte condenada Eso no se le hace a nadie Esto no se le hace a nadie Esto no se le hace a nadie Esto no se le hace a nadie Que ella tiene buena y tú lo sabes Esto no se le hace a nadie ¡Oyeme! ¡Qué rico! ¡Mira cómo dice ese coro! ¡Ay, pom, pom, pom! La maceta en el pilón, coro ¡Pom, pom, pom! La maceta en el pilón Pon de cebolla, pon de ajo Y mueve la maceta en el pilón ¡Pom, pom, pom! La maceta en el pilón ¡Oyeme la cosa, esa sabrosa! ¡Aquí se formó el rumbón! ¡Pom, pom, pom! La maceta en el pilón Yo quiero que todo el mundo canta de mi moro Yo quiero escucharlo bien sabroso ¡Pom, pom, pom! La maceta en el pilón Pon de un poquibito de ajo ¡Que mueve, que mueve, que mueve, que mueve, que mueve! ¡Pom, pom, pom! La maceta en el pilón ¡Ay, pom, pom, pom! La maceta en el pilón ¡Pom, pom, pom! La maceta en el pilón Ay, pom, 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 la maceta en el pilón. ¡Coro! Vamos a hacer una cosa. Ok, ven esa clave, no me paren la clave. Todas las damas que están aquí presentes, alcen las manos las damas. Ustedes van a cantar el coro primero, a ver quién canta más fuerte aquí en Cali. Está bien, yo lo canto primero y después lo cantan ustedes. Las mujeres primero. Ay, pom, 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 la maceta en el pilón. ¡Coro! Están flojas, están flojas la cosa. ¡Los caballeros! Cuando yo les diga. ¿Estamos listos? Voy yo primero. Pom, 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 la maceta en el pilón. Pom, 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 la maceta en el pilón. ¡Las damas de nuevo! No me hagan quedar mal, por favor. Háganme quedar bien. Estamos yo primero. Ay, pom, 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 la maceta en el pilón. ¡Allá atrás! ¡Los hombres! ¡No reclamenses! Yo primero. ¡Ay, pom, pom, pom! ¡Los hombres! ¡Los hombres, los hombres, los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! Mi gente, buenas noches, Dios me lo bendiga mucho Se les quiere, mano arriba, dale Vamos a hacer una bulla Ay, pum, 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 la maceta en el nido Pum, 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 la maceta en el nido Esta noche ha sido buena Me han robado el corazón Pum, 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 la maceta en el nido Yo se lo digo, se lo digo, se lo digo, se lo digo, lo digo Hoy yo me voy con mucha emoción Pum, 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 la maceta en el nido Ustedes me han engrandecido Ya no se fue en el pantalón Pum, 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 la maceta en el nido Y yo le quiero dar la gracia a mi cari Colombia Por todo su cariño Pum, 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 la maceta en el nido Me han tratado como un niño Me han tratado como un niño Pum, 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 la maceta en el nido Ponle todo lo que quieras Y mueve la maceta en el nido Pum, 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 la maceta en el nido Buenas noches mi gente Que Dios me los bendiga mucho Nos vemos pronto Lo quiero, lo quiero, los amo Arriba Y de su paso Ahora en la puerta Fuerte, 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 fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, fuera Fuerte, fuerte, fuerte Ma movilio, bolito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tres horas, un especial que presentará Telepacífico, el Canal del Sol con este servidor de todo lo que ha acontecido esta noche aquí en las antiguas bodegas de la industria.